¿Qué nos dicen las autoridades de desarrollo económico sobre los precios de los combustibles? ¿Suben o bajan? Bueno, se registra en la gasolina superior. Mucha atención a este informe especial. Incremento en el precio de los combustibles, 26 centavos. Sube la gasolina superior a partir del día lunes a las 6 de la mañana. Pero la gasolina regular reporta una rebaja de 27 centavos, mientras que el diésel también rebaja 11 centavos. El querosén rebaja 7 centavos. Se mantiene el gas LPG doméstico en 257 lempiras con 69 centavos. Y el gas LPG vehicular sube 17 centavos. No hay mucha variación en los precios de los combustibles. Pero nos tenemos que ir ante su par de mensajes, Lucía. Así es, Alex. Vamos a leer algunos mensajes que nos han llegado.